Hola, mi nombre es Fernanda Morales, soy egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar y actualmente soy directora de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Guatemala. Cuando entré a la carrera inicialmente creí que yo quería ser periodista de investigación. Asistí a un foro que tenía que ver con periodismo, en ese entonces iba a lanzarse el diario Nomada.gt y me acerqué al director para preguntarle si tenía oportunidades de pasantías por lo menos o alguna oportunidad donde yo pudiera empezar a desarrollarme como profesional. Pensé que no me iba a llamar, la verdad, pero la iniciativa de haberme acercado a él le gustó y como a la semana me enviaron un correo de Nomada diciéndome que tenía una entrevista con el director. Él me hizo varias preguntas y para ver si realmente era mi pasión escribir y ser parte de un medio digital que además tenía enfoque de investigación y al día siguiente me confirmaron como periodista junior en Nomada. Empecé ahí a trabajar. Inicialmente me pagaban, como era junior, pues me pagaban poco, pero lo que estaba aprendiendo más ahí, eso era lo que tenía el valor, ¿verdad? Lo que estaba aprendiendo de muchos expertos era un periódico multidisciplinario. Habían periodistas, antropólogos, sociólogos, politólogos y hacían muchísimo análisis de contenido. Desde ahí me di cuenta que me gustaba el tema de coyuntura nacional y con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad no me gustaba tanto ser periodista. Empecé a hacer análisis de datos y lo podía hacer lo que estaba aprendiendo en la universidad, lo estaba aplicando, pero me di cuenta que realmente no era mi pasión escribir y ser periodista. Después de eso tuve un accidente y debido a eso pues tuve que parar las prácticas y lo que estaba haciendo. Sin embargo, también durante ese tiempo que estuve suspendida por el accidente, traté de aprovechar el tiempo lo más que pude en la universidad. Pues uno de los cursos que más me gustaba era comunicación política y relaciones públicas. Los dos cursos los llevé con una misma catedrática y ella dio la oportunidad para participar en un grupo focal para aprender cómo hacerlo. Era para la universidad, específicamente para nuestra facultad. Entonces fui de las de las que pues se propuso y efectivamente me eligieron para participar en ese proyecto y ahí me di cuenta que lo que me gustaba era hacer este tipo de comunicación. Después de que participé en este foro, en este grupo focal, me incluyeron en más proyectos porque la iniciativa nuevamente creo que ha sido una parte clave para mi desarrollo profesional y me llamaron para proyectos ya externos. Empecé a trabajar para fundaciones quipulas, Unión Europea y otras cooperantes internacionales donde trabajaba la parte de comunicación y generación de contenidos especializados para luego hacer mediación. Y eso pues me di cuenta del impacto que podía tener y me encantó esa área. Empecé a trabajar y especializarme en ESP. Posteriormente, debido a la trayectoria, pues logré posicionarme y llegar a la defensa pública penal ya en una institución más fija. Trabajé como asistente de comunicación en ese momento y posteriormente me llamaron para trabajar en la Corte de Constitucionalidad como asesora de la presidencia de esa corte, en donde trabajaba asesoría de comunicación para casos mediáticos de alto impacto. De asesora pasé a ser directora de comunicación de la Corte de Constitucionalidad y posteriormente, más o menos como un año y tres meses después, llegué a ser directora de comunicación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social donde actualmente laboro. Soy orgullosamente landivariana porque la Facultad de Humanidades a través de la carrera de Ciencias de la Comunicación y la manera en que está estructurada me permitió conocer las diversas ramas que tiene comunicación para ejercer en el ámbito profesional. Inicialmente yo creía que era muy específico para medios digitales o periodismo y me di cuenta que es un gran campo que podemos explorar. La universidad y los catedráticos que aquí trabajan me dieron la oportunidad de conocer cómo se trabaja ya en la vida real y gracias a esas experiencias compartidas, pues yo pude llegar a donde estoy, en los puestos que estoy, a las gracias a la asesoría que me dieron de aquí. Podría decir que una de las catedráticas se convirtió en mi mentora profesional hasta la fecha y estoy muy agradecida con la universidad en ese sentido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!